Muchas cosas están pasando que hacen que nuestras ciudades se vean cada vez más afectadas por los distintos fenómenos naturales que vienen producto del cambio climático y también de la ocupación no muy bien planificada del suelo o sin planificar. Cuando uno ocupa el suelo, lo que hace, dependiendo del material que utilice, es volverlo de alguna forma impermeable y esto genera de que las ciudades de alguna forma se vuelvan espacios donde el agua se va acumulando. Si nosotros no tenemos conciencia de dónde estamos interviniendo y no aprovechamos estos recursos naturales de una forma óptima o positiva para nuestros proyectos, nuestras urbanizaciones, nuestros distritos, vamos a terminar con un montón de problemas. Entonces, fenómenos naturales que vienen en crecimiento. Además de eso, la inexistente planificación urbana, un creciente déficit hídrico y una constante o un constante crecimiento de nuestra población a la par con un iniciar o un despegar o un crecimiento de nuestras industrias. Todo esto de acá está generando muchos problemas muy distintos en varias ciudades, pero podemos hacer algo al respecto. No sé si han escuchado hablar de lo que se le denomina en el mundo las ciudades esponja. Si estás aquí es porque el contenido que estás viendo te está pareciendo útil y además interesante. Apóyame suscribiéndote y uniéndote para volverte miembro de este canal, que es una ciudad esponja finalmente. Es una ciudad que mediante obras de infraestructura, mediante trabajo y mediante una serie de decisiones que va tomando en su, digamos, expansión urbana, lo que va a hacer es va a convertirse en una percoladora gigante, un colador. Entonces, mediante parques, jardines, techos verdes, sistemas de recolección de agua y n cantidad de estrategias, lo que termina sucediendo es que el agua no se acumula en un solo lugar y puede destinarse para que tenga un mejor uso. Número uno, ¿qué es un parque o un jardín permeable? Bueno, son espacios dentro de la ciudad que se diseñan y se construyen de una forma como para tener diferentes capas y que cuando la lluvia llegue, filtre a la napa freática o filtre a un sistema de drenaje en lugar de quedarse en la superficie. A diferencia de cómo se hace hoy en día, donde se ponen severedas, donde a veces se pone toda una losa de cemento y encima se pone el jardín, donde incluso tenemos pistas sin terminar que no permiten que el agua se percole de manera adecuada. Techos verdes. Entonces, todos nuestros edificios, por lo menos la mayoría de nuestros edificios en Lima y muchos de los edificios que tenemos en provincias, tienen techo plano, pocos tienen un techo inclinado, muchos de esos techos son útiles. Ahora, este concepto lo que busca es volver al techo un espacio donde haya vegetación que pueda absorber esta lluvia, que además proteja el edificio y que genere una climatización adecuada. Entonces, no solamente es lo de la absorción del agua, sino que trae otros beneficios más. También existen sistemas de recolección y almacenamiento de agua que están interconectados, posiblemente a estos techos verdes, posiblemente a estos parques y jardines, a los canales de riadillo y demás. Entonces, estos depósitos diseñados para captar el exceso de agua, lo que buscan es almacenar y captar y liberarla cuando sea necesaria para que justamente no se ocurran estos incidentes y la ciudad no termine perjudicada por el almacenamiento y por la acumulación de este recurso natural. Otra de las características que han venido haciendo algunas de las ciudades es la reestructuración de sus humedales y sus cuerpos de agua. Zonas donde antes existían humedales que fueron ganadas y tomadas por la ciudad, nuevamente están volviendo a ser dejadas para que puedan funcionar como espacios esponja que absorban todo el agua y que puedan aguantar grandes cantidades de volumen de agua en momentos que hay tormentas o hay mucha precipitación. En el Perú tenemos constantemente inundaciones en ciudades como Chiclayo, como Piura, vemos cómo los ríos se levantan en Suyana, en Catacaos, vemos cómo hay déficit de agua en ciertas épocas, incluso en la selva que llueve mucho, y cómo la Sierra Sur en épocas de friaje también tiene mucho déficit hídrico. Entonces, ¿qué se está haciendo en el mundo y qué ciudades han implementado algunas de estas estrategias? Bueno, Wuhan, China, en el año 2015, reestructuró un montón de su infraestructura para convertirse en una ciudad esponja. También tenemos a Copenhague. Copenhague, después de las inundaciones del 2011, lanzó un plan de gestión, y esto es una ciudad que está al costado de un río, para gestionar el agua y solucionar este problema. Se crearon parques, plazas, que puedan transformarse temporalmente en cuencas de río y absorber y drenar el exceso de agua. Entonces, ellos ya estaban aplicando estas estrategias, justamente por haber aprendido de los desastres naturales que tuvieron. Nueva York, Estados Unidos, después del huracán Sandy del 2012, se creó el programa de Green Infrastructure de Nueva York, donde se implementan techos verdes, pavimentos, jardineras para lluvias especiales, n cantidad de cosas para tratar de reducir justamente el escurrimiento hacia los alcantarillados y evitar de que vaya a inundarse la ciudad, que sí fue un gran problema durante el huracán Sandy. Singapur, Singapur también, y así como Singapur, Rotterdam, Seúl, Corea del Sur, Melbourne, Australia, incluso Hamburgo, Alemania, todos ellos han venido implementando distintas estrategias a raíz de problemas que han tenido con las lluvias, con las inundaciones, y han aplicado sistemas que aprovechan la infraestructura pública como parques, como canales en general, como humedales, como pistas, incluso que en lugar de asfalto se puede trabajar adoquín, en los parques se puede trabajar sistemas más naturales, con plantas que incluso permitan y que absorban mucho más agua y que también frenen un poco el embate de las mismas corrientes. Existen ciudades o pueblos que trabajan, incluso los juncos, que trabajan diferentes materiales naturales para reducir la velocidad del agua. Incluso para los temas de maretazos o tsunamis se puede trabajar y se ha demostrado que los manglares son una barrera natural protectora. Entonces no solamente es la captación del agua que viene de arriba abajo del río sobre la ciudad o de abajo arriba de la napa freática, sino también temas que puedan venir del océano. Y bueno, esto no es algo nuevo, esto es algo que históricamente se conoce, que siempre ha pasado, solo que hoy en día viene pasando con un poco más de intensidad. Y producto de esto, nosotros en el Perú tenemos algunas palabras antiguas que se utilizan como el puquio, la canta, que son ojos de agua, por un lado, el puquio son ojos de agua natural, que son nuestras lagunas, nuestras cochas que están arriba de los cerros. Y los cantas, que son estos huecos que se hacen, tenemos en Paracas, tenemos en diferentes lugares del Perú, que se hacen para captar agua y poder tener acceso a la napa freática y poder recolectar. Entonces nosotros podemos trabajar nuestras urbanizaciones con un sistema donde los mismos parques, los mismos edificios, el mismo sistema de veredas y de pistas, puede ser un gran percolador de agua, que finalmente puede colectar esta agua, procesarla en una planta de tratamiento que ya está incluida en el presupuesto del proyecto, y con eso generar recursos y además de dar más grado de sostenibilidad y menor gasto a la gente que vive ahí. Y imagínense tú ser la única urbanización que no se llega a inundar del todo, porque las otras urbanizaciones que están lejos o cerca terminan absorbiendo mal y terminan generando justamente un charco de agua. Yo creo que existen no solamente estos métodos que tienen que ver con diseño urbano, con infraestructura y con, digamos, un poco de creatividad, bueno, bastante ingeniería, sino que también hay otras formas de estrategias urbanas para aprovechar la luz, para aprovechar el viento, para crear mayor confort térmico en los distintos espacios que pueden ir acompañados justamente de esta red de parques, de percolación y de otros elementos más que van a dar un grado mayor de casi circularidad a la organización. Espero les sea útil. Muchas gracias.